A las 3 de la madrugada con 33 minutos, un temblor despertó a las y los chiapanecos. Estos videos de cámaras de seguridad fueron compartidos por la ciudadanía en redes sociales, donde se muestra el movimiento que generó el sismo de 5.8 grados. Una mujer de Paredón, en Tonalá, donde fue el epicentro del temblor, narró cómo quedó su tienda. Ay, miren, los congeladores. Me tiró todo, Padre Dios. Y me abrió los congeladores. A su madre. Esto es lo que hizo el temblor, el terremoto fue esta cosa. Madre mía. Ay. Me tiró todo a los juguetes de él. Ay, Padre Santo. La Secretaría de Protección Civil reportó que solo se presentaron daños materiales. Uno de ellos fue en Arriega, en una terminal de transportes, donde se cayeron cristales. Chiapas es la tercera entidad de México, donde se han reportado sismos en 2023, con 2051, hasta el 8 de agosto. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.